¡Suscríbete al canal! El acoso sexual sí está tipificado, pero el acoso laboral no, entonces eso es lo que pretendemos hacer este jueves, siempre y cuando primero va a estar, tú sabes que está la reunión de la Junta de Coordinación Política, donde se ven las temáticas y esperamos que sea aprobada. ¿Cuáles son las características del acoso laboral? Bueno, el acoso laboral se refiere a todo lo que es presión sobre el trabajador, tú sabes bien que puede ser presión de cualquier tipo, incluso pueden ser en palabras, pueden ser en actos, en el cual el trabajador no se sienta cómodo ahora sí en su espacio laboral y lo ejerce una persona que tiene mayor jerarquía sobre él. ¿Quiénes son más vulnerables, hombres o mujeres? Bueno, según lo que he leído sí son las mujeres las que son más propensas, pero también los caballeros, ahorita está sucediendo mucho, es algo genérico, no abarca precisamente, no abarca un género en particular.